Lo que estamos llevando a cabo con una inversión pública sin precedente es mejorar todas las instalaciones de salud pública, centros de salud, hospitales, equiparlos, contratar médicos generales, especialistas, que no falte el abasto de medicamentos, tener equipos para estudios, todo de manera gratuita. La operación de un sistema de atención médica único y universal, público, gratuito y preventivo. La transformación del sistema de salud inició con el gobierno del presidente López Obrador. Ahora, este sistema Insbienestar, que ve por una justicia social y brindar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social, cumpliremos desde la salud con la ideología del humanismo mexicano. Queremos que a más tardar en marzo del año próximo, ya esté funcionando al 100% todo el sistema. Esto se logrará en la siguiente a partir de la transferencia de 707 hospitales y 13.966 centros de salud. Esta es la red de Insbienestar. Con esto, Insbienestar se convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta. Es un reto que sólo hubiera podido ocurrir en un gobierno transformador como es el gobierno del presidente López Obrador. Porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.